¡Vamos, Alfa y Omega! ¡El calcio sol, ¿cómo volverás? ¡Espantado está! ¡Coronado está! ¡El ritmo de toda la gloria! ¡El ritmo de toda la honra! ¡Espantado está! ¡Coronado está! ¡El ritmo de toda la gloria! ¡El ritmo de toda la honra! ¡Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Espantado! Tuviste, obrero de Dios, te levantaste con gloria y poder, rey vencedor. Al marido me da, engaño soy, pronto volverás, pronto volverás. En saltado está, coronado está, digno de toda la gloria, digno de toda la hoja. En saltado está, coronado está, digno de toda la gloria, digno de toda la hoja. Cristo Jesús. Amor de tu libertad en esta noche, amor de tu libertad en esta noche de lugar. Amor de tu libertad en esta noche, amor de tu libertad en esta noche. En saltado está, coronado está, digno de toda la gloria, digno de toda la hoja. En saltado está, coronado está, digno de toda la gloria, digno de toda la hoja. En saltado está, exaltado está, coronado está, digno de toda la gloria, digno de toda la hoja. En saltado está, coronado está, digno de toda la hoja. En saltado está, coronado está, digno de toda la gloria, digno de toda la hoja. En saltado está, coronado está, digno de toda la gloria, digno de toda la hoja. En saltado está, coronado está, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. En saltado está, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. En saltado está, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. 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 sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. ¡Cuán grande seré! ¡Cuán grande seré! Mi corazón en toda la canción. ¡Cuán grande seré! ¡Cuán grande seré! Mi corazón en toda la canción. ¡Cuán grande seré! 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 ¡Cuán grande seré!